Música Yo espero una pelea dura. Fíjate que he escuchado a reporteros que dicen que ahora que yo tengo la ventaja porque voy a subir de peso. Me siento bien, me he sentido bien entrenando y corriendo. Creo que no me siento deshidratado. Y yo creo que estoy listo para pelear. Música Siempre hay que improvisar, hay que improvisar. En el primer round a veces te cambian todo y hay que improvisar. Pero tenemos nuestro plan de trabajo. Si me ganan es porque son mejores que yo. No va a haber excusa de que porque subí de peso, de que porque no entrené. ¿Estás buscando la barbilla de alguna u otra manera en algún momento? Creo que sí, porque ya alguna vez lo lastimaron, ya en algún tiempo estaba más joven. Yo creo que yo pudiera lastimarlo con un buen golpe. Voy a decir una frase que dijo con todo respeto Canelo. Vamos a dejarnos de mamaditas y el sábado vamos a ver de qué coro salen más correas. Gracias. 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 Gracias.